Lectura a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice, en tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé, pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación, nunca damos a nadie motivo de escándalo, para no poner en ridículo nuestro ministerio, antes bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer, procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad, con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, a derecha e izquierda, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama, como impostores que dicen la verdad, desconocidos, siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados nunca justiciados, como afligidos pero siempre alegres, como pobres pero que enriquecen a muchos, como necesitados pero poseyéndolo todo, palabra de Dios. El Señor da a conocer su salvación Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo El Señor da a conocer su salvación El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su salvación Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad, victoriad, tocad El Señor da a conocer su salvación Soy el Padre Cifraco Y vamos a escuchar esa exhortación que el Señor nos hace ¿Cómo es nuestra actitud ante los momentos de dificultad, de conflicto, de esos problemas que se nos pueden presentar en la vida? ¿Nuestra actitud es de defendernos? ¿O somos capaces de tener esa sabiduría de Dios para llevar la paz? Dispongamos el corazón para escuchar esta santa palabra El Señor está ahí con esta lectura del santo evangelio según San Marco Gloria a ti, Señor Habéis oído lo que se dijo, ojo por ojo y diente por diente Yo digo, no resistáis al mal Antes bien, al que te auspete en la mejilla derecha, ofrécele también la otra Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos A quien te pida, ata Y al que desee que le prestes algo No le vuelvas la espalda Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para que sepamos actuar en momentos difíciles, de conflicto, dificultades, problemas Porque nosotros debe estar la paz de Dios No nos acelere las dificultades Sino realmente Tener esa sabiduría Que nos trae paz Solución Ante cualquier problema Para que así veamos la gloria de Dios Espíritu Santo Ven sobre nosotros, sobre nuestra vida Que nos haces comprender Cómo debemos actuar Que ante esos momentos difíciles Vamos a llegar al corazón De hacer entender el error De aquella persona Pero que se hace con caridad Con entrega Con esa palabra de sabiduría Que transforma la vida Que nos hace caer en cuenta De que queremos hacer las cosas bien De ser luz y bendición A aquellos que viven en la oscuridad Somos hijos de Dios Y que el Espíritu Santo nos guíe Para hacer bendición Para nuestros hermanos Acompañados del amor maternal De la Santísima María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Veremos Cómo está aquí En la Sagrada Escritura La ley del talión Ojo por ojo Y diente por diente Cómo decir Esa persona me la tiene que pagar Pero el actuar de nosotros Como hijos de Dios No es así Porque nosotros debemos Tener la paz de Dios Ahora nos dice En el verso 39 Pues yo digo No necesites al mal Antes bien Al que te objeté En la mejilla derecha Ofrécele también la otra Qué difícil es eso Porque muchas veces Vivimos a la defensiva De no dejarnos Decir Este como me la hizo Me la paga Pues no está bien Qué difícil es presentar La otra mejilla Al que quiera pleitar contigo Para quitarte la túnica Déjale también el man Y sí, claro Todo lo que se ha trabajado Ha sido con dignidad Y a veces es como que Nos alejamos de las cosas Y somos egoístas Y dices No, esto es mío Y me lo robaron Y uno siente Como dice Indignación Y al que te obligue A andar una milla Vete con él Dos Muchas veces Es difícil Bajar Ese ego Ese orgullo Sin embargo La palabra Nos exhorta Y como les decía Anteriormente Cómo nos va a actuar Ante el conflicto La dificultad El problema Que muchas veces Ante esas situaciones Nos desesperamos Tomamos decisiones A la ligera O en peligros Donde pueden terminar Momentos trágicos Sepamos llevar La paz de Dios A los corazones De aquellos Que vienen totalmente Agitados Sepamos ser luz Y bendición Para los demás Porque Debemos amarnos Unos a otros Y no odiarnos Maltratarnos Herirnos O este Tiene que aprender A las malas Nosotros no Debemos ser así Tenemos que tener Esa paz De Dios De mirar Porque esa persona Se comporta así A través del diálogo Podemos llegar Al corazón Para bajar Todos sus sentimientos Negativos Y tener Una solución Ante la dificultad Por eso Una palabra Nos invita A quien te pide Da Y al que desee Que le prestes Algo No le vuelva A la espada Que bonito Es cuando Hacemos las obras De caridad Y del corazón De ayudar Y servir A los demás Eso si que Dios Lo sabe Recompensar Que podamos Ser alegría Para otros Ayuda Y bendición Que eso nos enseña A ser Hermanos A dar gracias Por la vida Del otro De ayudarlos Ante los momentos Difíciles De tender la mano Al que lo necesita Esa es la verdad La alegría Del corazón Que podamos Hacer bendición Unos a otros Para que así Veamos La gloria Vamos a orar Desde el corazón Desde la fe De hacer las cosas bien Que podamos Solucionar Estas dificultades Problemas Que sepamos Ser hermanos Y que la oración Nos une Para hacer bendición Unos a otros En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Padre Señor Te damos gratis Por tantas bendiciones Y regalos Que nos das Que estás siempre Con nosotros Que has enviado A tu Hijo Jesús Que hoy nos exhorta En el nombre de los corazones Para ser libre Para ser libre De todos Esos sentimientos Negativos Egoístas El Señor El Señor es el que nos trae La paz El que sana El que sana el corazón El que nos libera De esas situaciones Totalmente negativas Que dañan y destruyen Al mismo ser humano Cuidado con el egoísmo El de creernos más Que los demás Somos hijos de Dios Con una historia Que hemos visto Como el Señor Ha manifestado Sus bendiciones En cada uno de nosotros Y que realmente Trae la paz Para sanar Las heridas Todos esos sentimientos Negativos Somos hijos de Dios Amados por Él Busquemos su presencia Y realmente Cómo podemos aportar Ese granito de arena Para que sepamos Llevar una vida En paz En Esa edificación De unos con otros Hay momentos difíciles Sí Y el diablo Que nos seduce Para que actuemos De una forma violenta A la ligera De siempre buscar culpables De tener Esos sentimientos negativos Y hasta Odiar a nuestro hermano Eso no está bien Busquemos el amor de Dios Que nos trae Esa seguridad Esa paz Y de saber actuar Con responsabilidad Somos de Dios Sepamos amarnos Unos a otros La sabiduría de Dios Que nos lleva también De poder corregir Con amor y misericordia Aquel que está en el error No se trata De discutir Por discutir El de dar razón De la vida Del porqué De las cosas El de ayudar El de ser bendicionoso A otros Es lo que realmente Transforma el corazón Es cierto que estamos En este mundo Pero sepamos Llevar el buen trato El de ser bendición Alegría Y que sepamos Amarnos Desde ese amor Que viene de Dios Para que así Tentamos Esa alegría De vernos De caminar juntos Y ver grandes Bendiciones de Dios Que transforman El corazón Testimonios Que transforman El Señor Este con los temas Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Siene sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén La misma palabra Nos exhorta Para que sepamos Actuar En estos momentos Difíciles De conflicto De dificultad Que realmente Llevemos La paz De Dios El de ayudarnos Unos a otros Somos hermanos Hijo de Dios Y a pesar De diferencias Amándonos Unos a otros Es como podemos Entender Ese sentido De la vida Y que a través Del buen trato De la amabilidad Del servicio De la ayuda A los demás Es lo que realmente Transforma el corazón Y que nos hace Reflexionar Del sentido De aquí Bendición en el cielo 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 Bendición en el cielo